¿Qué haciendo? ¿Qué hacen? Haciendo un bicho ¿Están agarrando? ¿Ah, sí? Sí, un bicho allí ¿Y están grandísimos? Sí, mira A ver, enséñame, ¿están pescando? Sí, yo están pescando No, pero eso es basura Eso no lo toques ¡Wow! Un buchito Que está vivo, aparte, se te cayó ¡Wow! Ya lo vi, estaba vivo ¡Ay, saltó! Es un saltamontes, ¿verdad? Sí, son saltamontes Aquí está, mira Ahí está Pero bye ¡Adiós!